El Hijo de Conde del Viento en Libertad de la Mía Adolfo Montoya, su montador Número 2, Delirio de la Luisa Es el Hijo de Hermano Sol de Villa Milena En Pesadilla de los Naranjos Luis Carlos Marínez, su montador Número 3, Sombra de Cacique del Renacer Renegado de las Leyendas, en Cacica de las Leyendas William Romero Fonseca, su montador Número 4, Travieso del Jazmín El Hijo de Aarón, seductora Juan Carlos Arias, su montador Juan Carlos Marínez, su montador . 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 O. . 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 Número 5, Caballero de Rancho Luna. Es el hijo delírico en menta, Alexander Barreto, su montador. Número 6, Dominó del Monte. El hijo de Vendaval de San Luis en Macarena, Jonathan Niño, su montador. Gracias. Número 7, Arcoiris de Santa Isabel. El hijo de Cónsul de Gran Dinastía en Gabana, Edison Alejandro Becerra. Son montador. Son. 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 El ejemplar con el número 10 Es retirado por estar fuera de la modalidad Con el número 2 A la prueba individual Delirio de la Luisa fuera de concurso Con registro desde occidente en Cali Un castaño de 131 meses de edad Un hijo de hermano Sol de Villa Milena En Pesadilla de los Naranjos Su abuelo materno, pintor de los naranjos Su criador, criadero la Luisa Propiedad del criadero Baracas Y pasta en Baracas En departamento de Antioquia, Montaluz Carlos Marín Con el número 2 Delirio de la Luisa fuera de concurso Su criador, criadero la Luisa De propiedad del criadero Baracas El ejemplar que se encuentra En el criadero Baracas En Copacabana, Antioquia Luis Carlos Marín Su montador número 2 Delirio de la Luisa Allí se reused a esa es lo que nos va a ir ahogando , como wcześniej, no es que nos va a ir ahogando ¡Gracias! 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 La décima tercera exposición mundial equina con PEPASO 2017 está patrocinada por la empresa de licores de Cundinamarca. Gabriel Cerna, por favor. Gabriel Cerna. Agradecimientos muy especiales a la alcaldía de Chía. Alcaldía de Chía, sí marcamos la diferencia. ¡Gracias! Recuerden tener siempre a mano sal de frutas lúa. Nunca se sabe cuándo se puede sentir una molesta, indigestión, pesadez o llenura. Sal de frutas lúa, alivio de una. ¡Gracias! Gran campeonato de los caballos trochadores galoperos. Terminan su recorrido siete ejemplares. Se premian seis en esta ocasión. Pongamos en movimiento el ejemplar que porta el número siete, por favor. Un caballo que ya ha cumplido en los dos aires. Es superado por caballos que nos muestran un mejor balance a la hora de trochar y especialmente en el momento de galopar. Él se alarga, se apoya un poco por su bocadura, va agachando la cabeza y por supuesto que se desbalancea. Este caballo en esta oportunidad no alcanza a estar dentro del marcador. Le agradecemos su participación. Pongamos en movimiento el caballo que porta el número seis, por favor. Un caballo bonito en su hechura, de buena naturalidad para trochar galopando. Se nos alarga, se nos extiende un poco respecto al nivel de reunión que manejan los otros caballos. Para él, el cuarto finalista. Tercer finalista, el caballo que porta el número ocho. Observamos un caballo elástico, un caballo rápido, un caballo ágil. Se llama comparación con el ejemplar número uno en su pasaje por la pista de resonancia. Vemos cómo el caballo se saca un posterior de la pista de resonancia. Esos son elementos penalizables. Por virtudes, su rapidez, su elasticidad a la hora de trochar. Para él, el tercer finalista. Segundo finalista, el caballo que porta el número uno. Un caballo más reposado, trochando y galopando, más cómodo, más natural. Se observa con buena disciplina. Superado por caballos por una que nos muestran una mejor ejecución a la hora de trochar. Para él, el segundo finalista. Los tres caballos que se comparan inicialmente, los ejemplares número dos, número cinco y número cuatro. En esa observación, hay un caballo que hace un buen puntaje a la hora de trochar por su buen ritmo. Pero el caballo, a la hora de hacer los cambios de dirección, fue el que más dificultad tuvo. No tuvo la solvencia para cambiar con facilidad de un aire al otro y engranar y ejecutar esa marcha de una mejor manera. Y si miramos el conjunto, el tipo de los caballos, ahí se ve algunos puntos entre los otros dos ejemplares. Gracias, Juan Carlos. Exactamente, este caballo número cuatro. Observemos un caballo de buen ritmo, de buena rapidez a la hora de trochar. Pero que tuvo ese par de detalles que lo pusieron en desventaja ante los otros dos ejemplares. Con gusto, para este ejemplar número cuatro, la cinta del primer finalista. Los dos caballos que hacen mayor puntaje, pongámonos en movimiento, los caballos número dos y número cinco. Observemos los tipos de los caballos, la conformación, su postura de cabeza, sus buenos conjuntos. La diferencia, un caballo que trochando le imprime mayor velocidad, un caballo más enérgico, un caballo rápido, elástico, con muy buena sonoridad, con potencia, con energía, cuando pasa por la pista de resonancia. El otro caballo se nos merma ligeramente la ejecución en su parte posterior. Los dos caballos con alto puntaje, por su buen comportamiento, su buena línea de trabajo. Pero ese detalle de la rapidez, la ejecución y la reunión a la hora de trochar, hace una diferencia marcada sobre esa misma comparación en este andar hacia el otro caballo. El gran campeón mundial del andar de la trocha y del galope de esta exposición, es el caballo que porta el número cinco. El título de gran campeón reservado para el caballo que porta el número dos. Muy bien, y la categoría 101 queda calificada de la siguiente manera. Se declara como campeón mundial en la modalidad de la trocha y del galope de la décimo tercera mundial, cumple paso 2017. El plan identificado con el número cinco, caballero de Rancho Luna, el hijo del lírico en menta, abuelo materno, caramelo de San Antonio, de propiedad del Quiradero Rancho Luna. Ladies and gentlemen, oficial results for Class 101, the Colts and Stallions Championship, en Trocha y Galope Colombiano. Trocha y Galope Champion, declared for entry number five, caballero de Rancho Luna, owned by Criadero Nuevo Amanecer, shown by Alex Barreto. Trocha y Galope Champion, delirio de la Luisa, owned by Criadero Barajas, presented by Luis Carlos Marín, first finalist. Entry number four, Travieso del Jazmín, owned by Criadero El Jazmín, presented by Roberto Carlos Arias Hernández, second finalist. Entry number one, Lucas de la Mía, owned by Criadero Lalupe, presented by Leandro Adolfo Montoya, third finalist. Entry number eight, double seven, doble siete de la Macarena, owned by Criadero Latlorian, presented by Oscar Jaime Marín Henao, and fourth finalist. Entry number six, Dominó del Monte, owned by Miriam Gallego Arias, presented by Jonathan Niño Rojas. Ladies and gentlemen, this was the Trocha y Galope Championship for Colts and Stallions. Trocha Champion, Caballero de Rancho Luna, Trocha Reserve Champion, delirio de la Luisa. Señoras y señores, el gran campeón de la Trocha y el Galope, Caballero de Rancho Luna, gran campeón reservado delirio de la Luisa. Delirio de la Luisa.